Música Buenos días jóvenes, debo confesarles que ha sido muy grato estar en este planeta y observar los cambios culturales y poder ser parte de este desarrollo de la humanidad Aunque me tienen un poco olvidado, me dejaron para una misión de observación y parece que ya se les olvidó venir a buscarme He tenido que esconderme de las personas porque sospecharán ya que se pueden ver mis circuitos y eso generaría un caos y podrían destruirme Solo ese pato hierco ha podido verme y no decir nada Creo que le falta un poco de perspicacia Es un poco distraído y no creo que sea muy habilidoso con el pensamiento Mira Robomano, me encontré con mi sombra ¡Qué grandioso soy! Tengo una gran sombra ¿Te habías fijado en eso? Sí, 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 pato, lo que digas Oye, ¿y dónde estabas? Eh, sí, bueno, estaba por ahí viendo cómo volaban las moscas de la edad antigua ¿Y sabes algo? Vuelan igual a las que hay en el futuro Es increíble, ¿no crees? Eh, sí, me imagino que sí Oye, ¿sabes qué es realmente increíble en estos tiempos? Eh, ¿el jugo de frambuesa con melocotón, mango y limón de pica? Eh, no Mira, lo increíble son las manifestaciones culturales de la República Romana He visto todas esas manifestaciones a lo largo de los siglos Y son terriblemente pulentas, loco ¿Cómo dijo señor Robomano? Oh, disculpa, creo que me falló un contacto lingüístico Quería decir que son unas grandiosas manifestaciones culturales A través de sus conquistas, los romanos llegaron a tener contacto con muchas culturas Especialmente con la cultura griega La cual mejoró y desarrolló el nivel de cultura en Roma Gracias a sus innovaciones en arquitectura, ingeniería, literatura y arte ¡Guau! ¿Ah, sí? ¿Podrías contarnos todo tu gran conocimiento? Ah, con mucho gusto, Matullerco Puedo contarte que existieron manifestaciones en variadas áreas Como la arquitectura y la ingeniería, literatura o arte ¡Uy! ¿Y qué hicieron en esas áreas? Mira, en la arquitectura e ingeniería La originalidad romana era más evidente en la ingeniería y en las construcciones que en las artes decorativas Los romanos construyeron muchas carreteras y acueductos por toda la República Adoptaron de los etruscos el uso del arco La mayor parte de las construcciones, como los baños, los anfiteatros, acueductos y mercados Fueron entre los primeros en utilizar el concreto cubierto por tabiques En el siglo II a.C. El encuentro con la tradición helénica y la nueva riqueza de la aristocracia Favoreció el desarrollo de las columnas y el mármol Al mismo tiempo, los romanos desarrollaron sus propios edificios característicos llamados basílicas Largos espacios cubiertos para la política, el comercio y las leyes En la literatura, a pesar de la existencia de una fuerte cultura griega en el sur de la península italica La literatura romana se desarrolló muy despacio Antes del siglo III a.C. La lengua usada para los trabajos importantes era el griego Mientras que el latín era usado solo para algunos documentos oficiales El primer trabajo en latín fue una traducción de la Odisea de Homero Aparte de algunos fragmentos de trabajos escritos en latín Los primeros trabajos que conocemos son 20 textos de Plautus Adaptaciones humorísticas de textos griegos Ingeniosamente establecidas en Grecia, estos textos ridiculizan a la sociedad romana A través de personajes estereotipados como astutos esclavos, soldados presuntuosos y jóvenes enfermos de amor Marco Tulio Cicerón era uno de los más grandes escritores romanos Sus trabajos influenciaron el desarrollo de la filosofía política, retórica y prosa a través de los siglos Y sobrepasó el impacto de todos los demás escritores romanos En el arte, como en todas las formas de arte Los romanos fueron inicialmente influenciados en la escritura y en la pintura Por el estilo etrusco y el griego Adaptaron el arte de pintar las paredes Y el trabajo sobre los mosaicos Para la decoración en las casas Pero desafortunadamente casi nada de este frágil arte sobrevivió hasta nosotros Muchas más esculturas lograron perdurar Los primeros artistas fueron etruscos Pero la mayor parte de las esculturas de mármol siguieron al estilo griego Las excepciones fueron los bustos romanos Mucho mejor realizados de sus equivalentes griegos Sí que eran copiones los romanos Igual hicieron muy bien en adaptarse a esas culturas Y no hacerlas desaparecer Como más adelante sucederá con descubrimientos de nuevos continentes Eso lo veremos en su momento Pato Creo que ahora debo descansar Debo quitarle al sol un momento Oh bueno, creo que te acompañaré Este bronceado perfecto debe mantenerse de alguna manera Bueno jóvenes, sigan estudiando y aprendiendo sobre el desarrollo de la humanidad Nos vemos pronto amigos ¡Adiós!